¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Hechos Meridiano a través de TV Azteca Honduras. Es un gusto poder saludarle una vez más durante este día viernes 29 de marzo del año 2019. Estamos listos con toda la información más relevante tanto a nivel nacional como internacional. Este es el menú de los hechos. Audiencia de declaración de imputado para 10 implicados en el caso Patuca 3. Honduras reforzará seguridad fronteriza con 2.000 elementos policiales. Unidad de política limpia busca eliminar partidos políticos calculadores. Derechos del comunicador David Romero se están respetando según las autoridades penitenciarias. En noticias internacionales, Parlamento Europeo reitera su apoyo a Guaidó. Esto para instalar un gobierno de transición en Venezuela. Esto y más a continuación. Iniciamos informándole a esta hora que el líder del Partido Liberal, Luis Zelaya, es del criterio que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Masi debe seguir en el país y podría ser con más potestades porque hay que reconocer que han generado un cambio. Vamos en este momento con Fanny Zúñiga, quien nos tiene estas declaraciones y más detalles. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En efecto, han sido las palabras del presidente del Partido Liberal de Honduras, el señor Luis Zelaya, en referencia a lo que ha hecho la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Masi. Ha dicho y está completamente de acuerdo en que el ente internacional en combate a la corrupción en Honduras debe continuar en el país, pero también podría continuar con muchas más potestades de las que ya tienen. Pero escuchamos de inmediato al señor Zelaya. Hay sectores que no van a querer que siga la Maxi, pero reitero, mi apoyo a la Maxi siempre ha sido y yo lo sostengo. El convenio tiene que renovarse. Habría que revisar, habría que revisar el tema de alcance, habría que revisar el tema de las potestades que tiene. Habría que revisarlo, pero hay que renovarlo. ¿Cómo se quiere cojar a la Maxi hasta el momento? Fíjense que en ese sentido yo entiendo, porque aquí toda la gente sabe que la raíz del problema está en una persona. Pero, seamos sinceros, pensar hace cinco años que una ex primera dama iba a estar presa por actos de corrupción, que jefes de bancada, directivos del Congreso Nacional, tenían que estar yendo todos los viernes a un juzgado, afirmar, hace cinco años era impensable. Y uno no puede ser injusto en eso. Lo que pasa es que sabemos que la raíz del problema es una persona, que tiene nombre y apellido y que Honduras lo identifica. Y mientras eso no se dé, vamos a justificar de que la Maxi no ha cumplido. Entonces, lo importante es que como ciudadanos, levantemos la voz, alcemos la voz, y sea quien sea, si hay documentación, hay evidencia, se debe investigar. Como ya escucharon ustedes, Zelaya también dice darle la razón hasta cierto punto a la misión de apoyo, porque en comparación a años anteriores, nunca se había visto o se había imaginado que iban a actuar en contra de funcionarios del Estado, en contra de diputados. Sin embargo, pese a estas actitudes de la Maxi o acciones que ha emprendido, la ciudadanía hondureña espera todavía mucho más, porque la corrupción en Honduras ha estado vigente o presente durante muchos años. Con esta información, junto a Luis Fernando Figueroa, con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes. Y el comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, ha manifestado que con la ley del Consejo Electoral se busca eliminar los partidos políticos que están tratando de aprovecharse de algunos fondos y no a los minoritarios. Asimismo, se ha dicho que con el tema de la financiación de las campañas políticas se está buscando más control a través de las denuncias que realizan los ciudadanos. Es un apoyo en varios campos, ¿verdad? En el presupuesto, en la actualización de la ley, en la ubicación correcta para poder disponer con mayor precisión de los recursos presupuestarios, que no es que no hemos tenido, porque nosotros no reclamamos, o sea, vivimos en un país que es pobre, y por lo tanto el esfuerzo nuestro es depender del presupuesto nacional y de un complemento de la cooperación internacional que ya lo estamos teniendo. No se trata de eliminar la representación de las minorías, y creo que se está refiriendo a la ley del Consejo Nacional Electoral. Lo que sí se trata de ponderar es que la práctica política que maneja la gobernación no se convierte en un negocio de políticos calculadores. Que el tema nuestro no es hacer denuncias, nosotros recibimos la denuncia del ciudadano, y esas denuncias del ciudadano han sido colocadas en el Ministerio Público y en el Tribunal Superior de Cuenta. ¿Qué tipo de denuncia? Fueron varias relacionadas con el uso de recursos del Estado, otras que vinculaban también a personas que han sido requeridas y que las instituciones ya dieron resultados. Es decir, no me puedo pronunciar sobre el detalle de quiénes y cómo. Es el Ministerio Público el que le va a dar la consistencia si esa denuncia corresponde a la posibilidad de convertirla en un caso. Bueno, y por otra parte, las autoridades de los centros penitenciarios informaron que al periodista David Romero se le están respetando todos sus derechos, al igual se le está salvaguardando su integridad tal y como lo solicitó el subdirector de los centros penales. Además, equipos de derechos humanos del CONADE se han hecho presentes también para constatar la situación actual del comunicador quien fue detenido ayer en una radio capitalina mediante una orden de un juez ejecutor. Efectivamente, como sabemos, el día de ayer fue remitido por parte de los tribunales de la República el señor David Romero Elner al centro penitenciario de Támara quien fue trasladado de manera inmediata al centro penitenciario anexo de Támara con el propósito de salvaguardar su integridad física. Podemos decirles que él se encuentra en un módulo anexo a la penitenciaria de Támara en donde se le garantiza su integridad física, en múltiples ocasiones le ha manifestado que teme por su seguridad y por su integridad, sin embargo, podemos decir con toda certeza que no tiene nada que temer, nos encontramos garantizando lo que es su integridad y no ocurre ningún peligro. Efectivamente, anoche recibió la visita de lo que es el CONADE y de CONAPREB donde pudieron constatar que su privación de libertad se encuentra enmarcada en un completo respeto a los derechos fundamentales que como persona le asisten siempre, verdad, teniendo las limitantes que su condena le impone. La visita sabemos que contamos con un reglamento para tal en el cual tiene que apegarse a lo que es el artículo 10 de dicho reglamento para poder ingresar a un centro penitenciario. En ese sentido le hacemos saber a sus familiares y amistades que pueden acudir al Instituto Penitenciario para que se les logre otorgar el carnet de visita siempre y cuando reúna los requisitos necesarios. ¿En cuánto tiempo pueden recibir este carnet? Alrededor de una semana. Bueno, y a esta hora del mediodía también le damos a conocer que el Comité por la Libre Expresión se ha pronunciado respecto al caso del periodista David Romero y José Andino habla con esta organización ya que ellos condenan los hechos suscitados. Adelante José Andino, buenas tardes. Así es, muchas gracias Marlen. Es un gusto saludarle a esta hora. Nos encontramos desde el Comité por la Libre Expresión para conocer cuál es su posicionamiento en cuanto a la detención del periodista David Romero y también el llamado que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Me acompaña Edith Tabor, a quien es el director ejecutivo. Bueno, nuestra valoración sobre el caso en dos sentidos. Lo primero es que aquellas expresiones que son consideradas, como en este caso, un insulto y que vulneran el derecho al honor de una persona, pues deben ser sancionadas, pero deben ser unas sanciones proporcionadas necesarias para la reparación y necesarias para promover realmente el derecho a la libertad de expresión. Y debe ser por la vía civil. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? Bueno, primero, ¿qué tiene que ver con la libertad de expresión? Porque en lo individual, las injerencias políticas no han garantizado un debido proceso para el señor David Romero Eder. Segundo, la redacción actual de los delitos de incuria, calumnia y difamación permiten que cualquier expresión pueda ser considerada delictiva. Tercero, es importante decir que la desproporción de la pena en un caso concreto como el del señor David Romero Eder es excesiva, es arbitraria, es desproporcional y es innecesaria para cumplir con los objetivos de proteger un bien jurídico como el honor. ¿Verdad? Y en lo colectivo hay consecuencias de la libertad de expresión porque eso genera efecto de que la ciudadanía y los periodistas se autocensuran y se inhiben de seguir participando, de seguir debatiendo, de seguir difundiendo información porque saben que pueden ser acusados en las mismas circunstancias y con el ejercicio del poder público que ha demostrado el Estado hondureño. ¿Es una clara relación a la libertad de expresión en este caso? Digamos, implica hacer mucha reflexión, ¿verdad? Porque hemos llegado a estas conclusiones porque además la Comisión Interamericana lo asume como un tema de libertad de expresión, ¿verdad? Para nosotros es importante decir, como le dije, que deben garantizarse los derechos como el derecho al honor, pero en su justa medida. Es decir, el derecho al honor no es un derecho superior al de la libertad de expresión. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y por lo tanto las expresiones que se emitan, si no están protegidas por la libertad de expresión, deben ser sancionadas de manera proporcionada, pero no debe tener graves consecuencias con una sanción para la libertad de expresión. Es decir, el efecto de proteger un derecho aquí, digamos, está teniendo graves consecuencias individuales y colectivas frente al derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es el llamado que le hacen al Congreso Nacional? Bueno, no solo al Congreso Nacional, primero al Estado hondureño, específicamente al Poder Judicial, que acate la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, a la Corte Suprema de Justicia, que emita la opinión que le corresponde, ya que le fue remitida un proyecto de ley sobre delitos contra el honor y que esa resolución garantice los estándares de libertad de expresión. Tercero, al Congreso Nacional, que someta al Pleno del Congreso Nacional para la discusión y aprobación el proyecto de decreto de despenalización de los delitos de injuria, calumnia y famazón. Y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que ejerza su función para garantizar, no solo al señor David Romero Elner, sino a toda la población, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, escuchamos la posición del Comité por la Libre Expresión en relación a este caso de la detención del periodista David Romero Elner. Con este contacto yo retorno con ustedes al estudio principal. Bien, gracias José Andino por esta información. Mientras tanto, en el Congreso Nacional, la bancada de Libre presentó una manifestación en contra de la detención del periodista David Romero Elner y pidieron también la despenalización de los delitos contra el honor. De acuerdo al diputado y comunicador social Ronnie Martínez, estas acciones violentan la libertad de expresión en el país. Nadie puede negar que David Romero Elner ha presentado denuncias documentadas sobre diferentes casos de corrupción en el país. Sobre eso hoy nos hemos manifestado aquí en el Congreso Nacional porque no toleramos que se violente la libertad de expresión y nuevamente hemos manifestado que es necesario que se despenalicen los delitos por... las penas por calumnia, por difamación, los delitos contra el honor. Ya está presentado el proyecto y es necesario su despenalización en este congreso. Vamos a esta hora con Daniela Cerbellón, quien nos tiene importantes recomendaciones. El mundo de los negocios puede ser riesgoso. Solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. Y ahora los dejo con más información. Esta mañana se dictó detención judicial a 13 profesionales del derecho, quienes supuestamente se dedicaban a la creación de empresas para la organización de los cachiros y tenían orden de captura pendiente por varios juicios en los tribunales de justicia. Los detenidos son los abogados Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado, Gualdina Lisset Salgado Pérez. Ahí como usted lo observa en pantalla, los tres son familia, madre, esposo e hijo. Ellos están acusados de cometer los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Quienes se presentaron de forma voluntaria en el despacho judicial de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, ubicada en el Ocotal. La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 2 de abril a las 9.30 de la mañana. Y vea esta información que se ha dado a conocer en las últimas horas y es que países del Triángulo Norte han acortado fortalecer la plataforma tecnológica para mejorar la seguridad en las fronteras y para finales de este año Honduras aumentará la presencia policial también con un estimado de 2.000 elementos policiales. Así también se han comprometido para el año 2022 contar con 26.000 policías. Según las declaraciones del director de la Policía Fronteriza, el comisionado Julián Hernández, pues continuará con el fortalecimiento de las zonas límites con otros países, ya que se han mostrado resultados positivos. Y los 10 implicados en el caso denominado patuca 3, colusión y corrupción, se presentaron este viernes ante el Tribunal en materia de corrupción para la audiencia de imputados. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, informó que en este caso el Ministerio Público pidió que se libraran estas órdenes de captura en contra de los señalados. Sin embargo, la juez determinó establecer la audiencia de imputados para este día y de manera voluntaria. Son las 12 del mediodía con 24 minutos. Daniela Cervellón continúa con excelentes mensajes. De la Granja te invita a compartir este verano con naturalidad y frescura. Pídela en tu pulpería o supermercado preferido. De la Granja es naturalidad y frescura. Y ahora los dejo con más información. Con respecto a los incendios y las afectaciones que continúan, al parecer por más controles que se hagan para tratar de evitar estos hechos, bueno, José Andino a esta hora se encuentra allí en el Cuerpo de Bomberos para darnos a conocer el último informe, el recuento de estos hechos. Adelante, José. Buenas tardes. Así es. Muchas gracias, Marlene. Nos encontramos en el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos para conocer las últimas incidencias hasta esta hora. Me acompaña el Capitán Ángel Arturo Troche para que nos dé los detalles de las últimas incidencias ocurridas. Bueno, en las últimas incidencias, en las últimas 24 horas, a esta hora de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Tegucidad Alpa atendió tres incendios forestales y doce zacateras en las periferias de aquí, en la ciudad capital. En las estadísticas que está manejando el Cuerpo de Bomberos en tema de incendios forestales y así mismo también estructurales. Bueno, nosotros manejamos un dato estadístico que se ha dado cada 24 horas en lo que es el ICF y tenemos registrados a la fecha de hoy, 29 de marzo, un total de 353, la atención de 353 incendios forestales afectando un área de 16.750 hectáreas de bosque dañadas a consecuencia de los 353 incendios que se ha atendido a nivel nacional. Debido también a la temporada, se incrementan lo que son los incendios estructurales en vivienda. Sí, el mismo factor, el mismo fenómeno de la temporada, pues a veces recae también en el incremento de los incendios estructurales, lo que significa que con una situación bien mínima en comparación, casi va a la par ya en comparación a los incendios que generaron el año anterior, el 2018. Lo que sucede es que ahorita en el 2019, en las últimas fechas, en estas últimas semanas, ha habido un incremento. Imagínense que solo el día de ayer, entre antier y ayer, atendimos solo aquí en Tegucidad para cuatro incendios, cuatro incendios, ¿verdad?, de incendios estructurales. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la población para evitar este tipo de hechos? Bueno, el llamado es la prevención, ¿verdad? Es el factor determinante de la prevención, la inspección de líneas eléctricas, que son a veces factores determinantes en estos fenómenos. Y hacer la prevención, hay cosas que se van de las manos, que difícilmente puedan tener una inspección o una prevención de lo que puede pasar, ¿verdad? Pero, sin embargo, no podemos perder la costumbre de la prevención, porque eso es lo que nos da algunos lineamientos y poder evitar cualquier situación de esa naturaleza. Gracias. El capitán Ángel Arturo Troches, desde el cuartel general, nosotros vamos a retornar al estudio principal. Perfecto, muchísimas gracias, José Andino. Siempre haciendo hincapié, por supuesto, en esta campaña de concientización para la población hondureña para cuidar nuestros bosques. Y en esta temporada de verano, pues, tomar las precauciones. Y recuerde que si usted observa situaciones irregulares, puede también llamar al 911 o denunciar. Si empieza un incendio, usted puede también aportar con este hábito de la denuncia y de esta manera evitar que se propague y se convierta en un incendio de grandes proporciones. A esta hora del mediodía, cuando son las 12 con 28 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, pero le recuerdo que usted nos encuentra en Facebook como TV Azteca Honduras. Le da me gusta a nuestra página. Ahí estamos siempre disponibles para usted. Durante todo el día, usted puede darse cuenta sobre lo que está sucediendo y en el momento que sucede. Allí, a través de nuestra página en Facebook. También tenemos nuestros principales programas en vivo, así que también podemos compartir en tiempo real. Voy a estar leyendo los comentarios de nuestros televidentes que nos escriben a través de esta página en Facebook. Así como nuestro nombre nos encuentran, como TV Azteca Honduras. Quiero enviarle un saludo especial a propósito a Oscar Colomer Soliman, que nos está viendo a esta hora y que nos escribe a través de las redes sociales. Ya regresamos con más. Esto es Hechos Meridiano a través de TV Azteca Honduras. Este verano ni te vas a fijar en la playa, el sol o las gaviotas, porque vas a tener muchas aventuras sobre ruedas para disfrutar. Banco Azteca trae este verano 24 motos itálica y una puede ser tuya. Participa en el sorteo al adquirir tu crédito o ahorrar en tu cuenta guardadito. Son 24 motos itálica. Seguro que una ya tiene tu nombre. ¡Cuatrimotos! ¿Quieres rizos definidos, hidratados y con movimiento? 3M, la marca usada por profesionales, presenta el nuevo 3M Rizos Definidos Más Hidratación. Su fórmula combina el poder hidratante del carité con el brillo deslumbrante de la flor de jamaica para dar más hidratación, más brillo y más definición, realzando el movimiento natural de tus rizos. Prueba el nuevo 3M Rizos Definidos Más Hidratación. 3M, resultados profesionales en tus manos. El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar, los creaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Rexona Clinical te da extra protección. Para demostrarlo, tenemos dos globos iguales. Haremos un agujero del mismo tamaño a cada globo. Aplicamos un desodorante común en aerosol en un globo y el nuevo Rexona Clinical en aerosol en el otro. Rexona Clinical te da máxima protección, manteniéndote seco y libre del mal olor. Incluso en condiciones de alta temperatura. Rexona Clinical, tres veces más protección. Ahora en aerosol y rolón. Porque si se trata de Clinical, tiene que ser Rexona. Rexona, no te abandona. Gracias a ti, mamá, seré grande. Gracias a ti, seré la mejor. Gracias a ti, lo logré. Luego sigo yo. Y yo también. Gracias a ti, mamá. Regresan las becas Clover Brand. Con más de 500 becas, bonos y kits, la nueva beca culinaria y la super beca de 60 mil empiras. Deposita en un sobre con tus datos, seis empaques de Clover y tres de campo fresco. Todo es gracias a ti, mamá. Con salud y Clover Brand, Honduras sigue adelante. 12 del mediodía con 32 minutos. Muchísimas gracias por su compañía a esta hora. Y por supuesto, a las personas que se encuentran disfrutando de sus sagrados alimentos. Buen provecho. A partir de este lunes, 1 de abril, los hondureños sufriremos un nuevo incremento al precio de los combustibles. Así lo anunció Sarai Silva, quien es de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo, ADIPE. Además, se mostró sumamente preocupada porque a todos, a todos los hondureños les afecta, obviamente, estos aumentos de precios en los carburantes. Porque hacen invertir mayor cantidad de dinero, al fin y al cabo. Explicó que si se observa la secuencia de precios para este lunes, el precio del galón de la gasolina superior superará los 97 lempiras. Mientras el diésel rebasará los 84 lempiras, al tiempo que pidió al gobierno reducir los costos de los mismos. El Instituto de la Propiedad ha informado que estarán trabajando durante el fin de semana para entregar las placas vehiculares para aquellos 5 mil conductores que andan sus vehículos sin ellas, es decir, que andan circulando con un permiso. Esto se hace debido a que a partir de lunes se vence el plazo para circular sin placa, por lo tanto, se estarán aplicando las sanciones. Propietarios de carros que portan un permiso provisional de circular sin placa y por algún motivo, pues, no han podido ir a reclamar la misma. El Instituto de la Propiedad tomó a bien ampliar los plazos de entrega para las placas de los usuarios que portan permiso provisional de circular sin placas para este sábado 30 y 31 de marzo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este proceso es únicamente para los carros que portan permiso provisional de circular sin placas. Aproximadamente tenemos un estimado de 5 mil propietarios de carros que portan permiso provisional aún de circular sin placas. Señor usuario, si por algún motivo, pues, usted no ha podido reclamar sin placa, tiene este fin de semana para ir a reclamarla en un horario de 8 a 4 de la tarde. Señor usuario, si usted, pues, por algún motivo no fue a reclamar este fin de semana su placa y aún sigue portando un permiso provisional para el 1 de abril, el mismo ya estará vencido y podrá ser sometido a las sanciones correspondientes por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Es correcto. Este proceso que se va a llevar a cabo el fin de semana, lo que es sábado 30 y domingo 31 de marzo, es únicamente y exclusivamente para todos aquellos propietarios de carros que portan permiso provisional. Señor usuario, si usted anda placas físicas en su vehículo, no sea persona en nuestras oficinas, ya que no se le estará atendiendo, ya que sólo se va a atender a los propietarios de carros que portan permiso provisional. La entrega de placa para todos aquellos usuarios que andamos placas físicas en nuestro vehículo es en el mes de septiembre. En el municipio de Villanueva, los empresarios industriales están muy preocupados por la situación de litigio de tierras e invasiones ilegales, obviamente, en esta región. Esto está ocasionando la retirada de inversiones. Sólo en las últimas semanas ya se contabilizan unos 17 millones de lempiras perdidos por la salida de una nueva maquila y, por otros lados, otras cuatro empresas más ya están analizando si también sacan sus inversiones del país. Bueno, esa es la parte que nosotros no podemos hacerlo porque, como Cámara, sólo podemos ayudar en cuanto a tramitología, en cuanto a cuestiones de reclamos. No podemos irnos a meter porque no conocemos la zona y no quisiéramos nosotros separar a esta persona porque reconocemos que ellos también tienen necesidades, pero no es destruyendo lo poquito que se hace que podemos construir Honduras. Recordemos que hay personas que tienen apenas media manzana para construir su pequeña industria, dar trabajo a unas 17 personas familiares y la MIPIME es necesario que la hagamos de esta manera, que los pequeños de hoy seamos los grandes del mañana y ese es el espíritu de la Cámara de Comercio de Villanueva ya que no teníamos suficiente industria en la zona y hoy que la tenemos no la podemos separar de este tipo de situaciones. ¿Cuál es la situación legal de estas tierras? ¿Tienen dueño? Todas están escrituradas y hemos recibido documentos de toda la zona y realmente nosotros no podemos decirle a las personas que tienen su escritura, que la han comprado, a que la dejen de la mano por este tipo de situaciones. Así es que nuestro llamado como Cámara de Comercio de Villanueva es que nos unamos y no es destruyendo lo poquito que hemos construido que vamos a salir a Honduras. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a la Cámara de Comercio a todas las MIPIME y esto es necesario que nosotros le pongamos un alto de inmediato. Desde el pasado 5 de marzo, miembros del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre iniciaron el proceso de revisión físico-mecánica para las unidades que saldrán de excursiones en Semana Santa. Dicho proceso se hace con el fin de revisar los autos y así evitar que se registren accidentes de tránsito. Hasta el momento han sido supervisadas mil unidades, pero para el 12 de abril se prevé que 3 mil autobuses pasen por esta revisión. Y de no ser así, los conductores recibirán sanciones por parte de los agentes de vialidad y transporte, ya que cada conductor deberá de contar con el certificado de revisión. Para poder llegar a este punto culminante, en el cual ya esperaremos únicamente la publicación en la Gaceta, que estamos seguros que será a la mayor brevedad posible. Y ese momento de la publicación en la Gaceta será el momento cero, porque a raíz de ese momento es que ya podremos tener la fecha de calendarización en cuanto a cuándo será la elección como tal, y después de esa elección como tal, desprenderán todos los demás sucesos importantes. El suceso importante siguiente, después de que se lleve a cabo este proceso electoral, que, dicho sea de paso y hay que enfatizar, es un reglamento realmente ejemplificante, es un reglamento de avanzada, es un reglamento en el cual me siento muy orgulloso y me siento muy satisfecho, porque yo creo que daremos cátedra a Honduras de cómo se deben hacer elecciones. Y ese es el anhelo que tenemos como universitarios. Mientras tanto, en San Pedro Sula ya se preparan para dar la bienvenida al verano 2019, y serán los locatarios del mercado Guamilito, conocido por sus artesanías y comedores de platos típicos, ya que este fin de semana realizan un festival gastronómico. Para darle la bienvenida al verano 2019, los locatarios del mercado de artesanías, flores y comidas típicas de Guamilito en San Pedro Sula, para este fin de semana llevarán a cabo la realización del primer festival alusivo a esta festividad del año, donde se presentarán las mejores galas de la comedia tradicional de la zona norte, y también se contará con la participación musical de grupos nacionales. Otros locatarios, administración, justa directiva, nos hemos organizado para hacer un festival, para darle la bienvenida al verano, y ofrecerles aquí dentro de la ciudad, en el mercado Guamilito, lo que son las comidas tradicionales, como decir, mieles, pescado, sopas, la famosa sopa de pescado, artesanía para aquellos turistas que vienen a visitarnos, ellos pueden llevar su recuerdo, aquí los tenemos y los esperamos con toda la variedad que aquí les podemos ofrecer. Los locatarios de este mercado subrayan que durante todos los meses del año, en este recinto se encuentra con una propuesta gastronómica que atracha para todos sus visitantes, ya sean nacionales o extranjeros, y las artesanías emblemáticas de cada región del país. Le damos a toda la población, ¿verdad?, que venga a consumir nuestros productos, así como vienen personas del extranjero, y les encanta, salen fascinados, enamorados del mercado Guamilito, ¿por qué nosotros no consumir lo nuestro, lo que está hecho en casa y que está bien hecho, hecho con amor? Todo el año usted puede venir a consumir deliciosas comidas, bebidas, todo lo que es frutas, artesanías, y todo lo que el mercado le puede ofrecer. La verdad que hay una gran variedad, buenos precios accesibles, trabajos increíbles, manos emprendedoras que trabajan con mucho cariño, con mucho amor, para finalizar un producto, para que usted se lo pueda llevar a su casita y tener un recuerdo de nuestro país. Será este sábado 30 de marzo, desde las 8 de la mañana, para que los apedranos y sus visitantes formen parte de este festival, donde la cultura y tradición de la comida nacional serán el ingrediente principal. Con imágenes de Rafael Molina, José Bonilla, Azteca Noticias. El diputado Osman Chávez introdujo una moción, la cual fue aprobada por la Cámara Legislativa, para exhortar a la Secretaría de Gobernación y Justicia y al Consejo de la Empresa Privada, a fin de considerar a los empleados y funcionarios a dar a su eto, con el objetivo de colaborar con la celebración del Día de la Etnia Hondureña, que se lleva a cabo todos los años, cada 12 de abril. No se le ha dado la importancia en este país, hemos traído ante la Cámara tal moción, el cual es el 12 de abril, que es nuestro día, ya día de decreto legislativo, pero faltaba ese ingrediente que se nos dé a su eto, el cual también todo aquel que elabore en la empresa privada o pública, pues tenga la oportunidad de tener ese día libre, para que vaya a celebrar, para que vaya a disfrutar, para que vaya a formar parte de las diferentes actividades en diferentes partes del país, porque yo creo que es algo muy importante y justo y necesario. Y bueno, agradecido con Dios porque ya se dio ese primer paso, esperemos que se le dé el seguimiento necesario, para que eso sea definitivamente ya una ley, y que Darío se una sepa de que cada 12, pues es un día en el cual no va a ir a laborar, no va a trabajar, sino que va a tener ese día para ir a disfrutar de su cultura. La Nota Económica es presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bien, a esta hora le informamos que alrededor de 11 mil millones de lempiras hay disponibles para el sector microfinanciero, orientado a los préstamos, a las MIPIMES específicamente. Solo en la temporada de Semana Santa ya se han recibido varias solicitudes de diferentes comercios y se esperan desembolsar unos 300 millones de lempiras que vengan a realizar este impulso a la economía nacional. Vamos con Fanny Zúñiga, quien nos amplía esta información. Buenas tardes. En efecto, los desembolsos para las personas que quieran montar negocios durante esta temporada de Semana Santa ya están prácticamente listos y aquí el punto de vista de empresarios, en este caso Juan José Lagos, en referencia a este tema de importancia. Bueno, mire, nosotros más o menos en este periodo esperamos desembolsar alrededor de unos 300 millones de lempiras. Usted sabe pues que se ha hablado de que la derrama económica, como se le dice ahora, anda alrededor de unos 7 mil millones de lempiras. Hay una contribución muy, muy importante de parte del sector microfinanciero para atender a micro y pequeños empresarios que en la temporada, en la ocasión, aprovechan para vender artículos que los vemos pues en todas las calles, en todos los mercados vinculados al tema del feriado del verano y de la Semana Santa. ¿Verdad? Así que nosotros pues esperamos seguir contribuyendo para satisfacer las necesidades de financiamiento de este importante sector. ¿Llengas en el mercado a ustedes? Definitivamente, las instituciones microfinancieras lo han mencionado. Recientemente pues hubo una conferencia de prensa de las nuevas autoridades de la red micro, en donde pues han mencionado la cantidad de recursos disponibles para el sector. En este momento, anda alrededor de unos 11 mil millones de lempiras que tienen las microfinancieras para atender las necesidades de la micro, la pequeña empresa. Se espera que en comparación al año anterior, la cantidad de negocios que se monten por lo menos durante los siguientes seis meses del año, superen en un 15% la cantidad que a partir de Semana Santa se montaron o se emplearon a nivel nacional. A esta hora de la tarde con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes. La Nota Económica fue presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Mientras tanto, el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, señaló que para este año se espera un crecimiento económico de 3,3 a 3,7%. Sin embargo, el mercado de las exportaciones va a disminuir, ya que se verá afectado por la demanda internacional. Igualmente, se estima que las remesas crezcan en menos porcentaje que años anteriores. Ahí vemos fuertes influencias de Estados Unidos, de China y de la zona euro. Y bueno, ustedes saben que entre Estados Unidos y la zona euro tenemos alrededor del 20% de nuestro mercado de exportaciones. Esto va a crecer menos y eso se ve afectado por el lado de la demanda. Por el lado de las remesas, veníamos con dos años con un aumento en remesas de dos dígitos, 11 y 10.6. Este año nosotros esperamos que va a seguir creciendo, pero no a esas tasas. Estamos estimando un crecimiento de 7.6. Y igual se siente o se va a sentir el efecto del crecimiento económico de Estados Unidos, que sí va a crecer, pero no en igual forma como lo viene haciendo en los últimos 18 meses. Sí, es un impacto fuerte. Realmente, si comparamos el precio promedio del café en el año 2018 con lo que estamos estimando en el 2019. Más de 60 docentes se han graduado del curso Mentores, desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto se ha realizado con el propósito de que los maestros adquieran nuevos conocimientos y mejorar las estrategias de enseñanza para los alumnos. Este es un proyecto que inicia hace dos años a través del Instituto de Profesionalización y Superación Docente de la UNAD para formar mentores, es decir, profesores que tengan las capacidades de tener buenas prácticas docentes, adquirir nuevos conocimientos también en relación a estrategias de enseñanza de aprendizaje y otros aspectos también no solamente a nivel metodológico, sino también actitudinal y lo ideal que debe de tener un profesor. Bien, aparte de la didáctica, de la planificación, también hacemos un acompañamiento hacia docentes nuevos o docentes que van iniciando un proceso de docencia en nuestra universidad, los cuales también están teniendo cierta formación, pero nosotros nos encargamos de, en el aula o ya in situ, en el departamento que estemos asignados, empezamos un acompañamiento con esas personas. Es decir, ellos pueden ir, digamos, a nuestras aulas a visitarnos, ver cómo damos una clase, una temática, y lo mismo también, ellos, nosotros podemos ir donde ellos. No es nada de supervisión, sino que al contrario, es tratar de compartir como docentes las mejores experiencias de aprendizaje donde nuestros estudiantes son primordiales. Este curso tiene un enfoque más enfocado en lo que es los estudiantes, centrado en el estudiante. Y las autoridades de educación del país implementan el sistema de pruebas Roma en cinco centros escolares de la capital, el cual ayuda a obtener al maestro los resultados de las evaluaciones a los alumnos de inmediato. Con el apoyo del gobierno de Chile, se aplica las pruebas Roma en cinco centros educativos del país, con la finalidad de efectuar evaluaciones y crear políticas. Esta herramienta, con la que se pueden efectuar evaluaciones rápidas, se ha desarrollado con éxito en el país chileno. De un sistema que permite, un sistema que es tecnología y academia, que permite que los profesores puedan tener en el aula su resultado inmediato después de una evaluación, en la misma sala de clase. Eso le permite al profesor tomar remediales inmediatamente con sus alumnos porque tiene los resultados de la prueba, lo cual es un tremendo avance para mejorar la calidad del aprendizaje de los niños. ¿Cómo se aplica este sistema? ¿Cómo se hace? Los niños, el profesor llega con un maletín, con un instrumento pequeñito, donde tienen las cuatro letras que son los que traen la alternativa de la prueba. Entonces esto se aplica para las pruebas que son estandarizadas, de selección múltiple. Los niños responden, cada uno de los niños va respondiendo en este tablet pequeñito y ese está comunicado con el PC del profesor a través de radiofrecuencia. De tal manera que durante la prueba se van recibiendo los resultados que los niños están enviando a través del tablet al PC del profesor. Por su parte, las autoridades de educación aseguraron que el reto es lograr que haya una expansión de este proyecto a nivel nacional. Sin embargo, tiene un costo de 150 mil dólares. El costo que actualmente tenemos para poder emitir de manera física o en papel, las pruebas formativas es bastante fuerte. De hecho, a los centros educativos solo se les proporciona de manera digital y este sistema vendría a abaratar costos con el tiempo. Pero es una experiencia que recientemente estamos experimentando y de esa manera conocer cuáles serían las ventajas, cuál es la expectativa de los mismos estudiantes y los docentes que utilizan este programa. ¿Cuánto es el costo de este programa? Aproximadamente 150 mil dólares por equipo. Actualmente se aplica a cinco centros educativos de la capital, cuáles son la Escuela Ramón Rosa, la República de Honduras, la Esteban Mendoza, el Jesús Millaselva y el José Trinidad Reyes. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, José Andino, Azteca Noticias. 76 asesinatos de periodistas se registran en el país. El 92% están en la impunidad y de acuerdo al embajador de España, se debe mejorar este mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y comunicadores. De acuerdo a cifras del Colegio de Periodistas, en lo que va de la fecha, se registran 76 asesinatos de comunicadores en el país. Sin embargo, el 92% se encuentran en la impunidad. 76 periodistas, con el caso último de Gabriel, son 76 periodistas y comunicadores sociales, trabajadores de medios, dentro de los cuales están propietarios, fotógrafos, camarógrafos, es decir, una gama de gente que está ligada a los medios de comunicación desde el 2001 al 2019. ¿Cuántos son los que están en la impunidad de estos casos? Bueno, solo 8 han sido resueltos, básicamente. El 92% de los casos están en la impunidad. O sea, hay un alto nivel de impunidad en los asesinatos de periodistas. Y todavía sigue imperando ese nivel de vulnerabilidad. Imagínese usted que en este momento existen 28 periodistas con medidas de protección y 27 comunicadores con medidas de protección, más de 100 defensores de derechos humanos. Bueno, ¿qué nos indica eso? Nos indica que el nivel de vulnerabilidad y peligrosidad para los que ejercemos este oficio, esta profesión, es bastante alto todavía. En la actualidad existe un mecanismo de protección para periodistas y a criterio del embajador de España, se debe mejorar aún más este sistema. Bueno, el mecanismo de protección, hemos estado viendo la presentación que ha hecho la ministra de Derechos Humanos, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo a través de la secretaría, ha implicado mucho a la comunidad internacional, nos ha dado hoy la noticia, yo creo que es una muy buena noticia, que ha invitado al relator especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, el señor Fox, a que vuelva una vez más a Honduras para hacer una visita de seguimiento. Nosotros aplaudimos esta invitación, nos parece una muy buena medida de transparencia, de apertura y esperamos que las recomendaciones del señor Fox puedan contribuir a mejorar el funcionamiento del mecanismo. Asimismo, se llevó a cabo en el país un foro denominado Impulsando la aplicación eficaz de la ley, protección para las y los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, para analizar su situación y buscar mejorar el sistema judicial en este tema. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Con la finalidad de impulsar la inclusión y el respeto a los derechos de la comunidad LGTBI en el país, se realizó el primer encuentro Centroamericano sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Se realizó el primer encuentro Centroamericano sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual con la participación de miembros de la comunidad LGTBI de toda la región, asimismo con representantes de otros países. Lo que se pretende es articular esfuerzos que promuevan la inclusión y el respeto a los derechos de la comunidad LGTBI. La idea surge de varias organizaciones LGTBI, varias organizaciones están. Hacer el primer encuentro Centroamericano, donde hay personas de las organizaciones de países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, también tenemos representación de Argentina, y uno de los objetivos pues obviamente es los cambios de experiencia y los avances que se ha tenido en el tema de participación política, derechos humanos en todo su contexto y el tema de políticas públicas y leyes. Y al final de la jornada pues ver cuáles son las estrategias que se pueden implementar dentro de los países, específicamente del Triángulo Norte, que sabemos que el contexto de derechos humanos y la misma violación de derechos humanos a las personas LGTBI y a las personas... Por su parte, el director de la Fundación Panamericana de Desarrollo, Josué Murillo, asegura que nuestra sociedad no está educada para respetar el derecho de otra persona diferente. En Honduras hay un Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos en el que confluyen distintos actores estatales y no estatales. La, digamos, preeminencia la tienen los actores del Estado, que tienen la responsabilidad de respetar, realizar y proteger los derechos humanos, y en ese sentido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha generado un entorno que permite, digamos, un sistema de quejas para ir a presentar las ante violaciones de derechos humanos. Pero creo que hace falta mucho trabajo porque todavía no se ha captado en la población el respeto hacia la diversidad, el respeto hacia el que es distinto a mi persona. Josué Murillo también se refirió a las agresiones que han sufrido y siguen sufriendo miembros de esta comunidad, por lo que es deber del Estado velar por su integridad. Y en ningún momento las diferencias deben asimilarse con violencia. No, es con diálogo, es con aceptación, de hecho. Lo que decíamos de vive y deja vivir es correcto. Pero esto de que estamos viendo a tantos hombres y mujeres trans siendo agredidos, siendo quemados, siendo mutilados, violados, eso es una ofensa que el Estado debe perseguir y también debe sancionar. La duración de este congreso será de dos días, donde se desarrollarán diferentes temas con panelistas especializados. Con cámaras de Luis Fernando Figueroa, Leslie Valladares, Azteca Noticias. Bien, y a continuación Facundo Caballero nos tiene todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Buenas tardes, Facundo. Revoluciona tu lavado con Mr. Max Poder Duox. ¡Presenta! ¿Qué está disfrutando de Teddy Azteca Honduras? Y por supuesto mantenernos informados de todo lo que está pasando. A continuación nos daremos cuenta, y es que a unas semanas de la llegada del hijo de los duques de Sunset, ahora se especula que Meghan Markle podría optar por un parto por hipnosis, mediante el cual con ejercicios de relajación se evitan dolores extremos. Las publicaciones afirman que la duquesa desea tener un parto natural y que ha contratado a un especialista en acupuntura, así como una dola, una mujer que apoya a las embarazadas durante el parto y el posparto. Desde que Trump y su esposa Amal acudieron como invitados a la boda de Meghan Markle con el príncipe Harry, lo doña Algalán se ha convertido en el más grande defensor de su amiga, declarando en más de una ocasión que la prensa del corazón ha juzgado demasiado durante a la ex actriz estadounidense y pidió que el acoso que sufre se modere, ya que por su embarazo le podría afectar a su salud y por eso es lo que dice George Clooney. La actriz Maya Zapata expresó que el haber encarnado a Selena Quintanilla en una serie sobre su asesinato es hasta el momento uno de los retos más grandes de los que se ha enfrentado en su carrera. Este fin de semana se cumplen 24 años de aquel lamentable acontecimiento. Revoluciona tu lavado con Mr. Max Poder Duox. Presentó. Son los espectáculos que tengo hasta ahora, soy Facundo Caballero, los vamos a una pequeña pausa comercial de cambio, porque continuamos con más información. Mr. Max Poder, revoluciona tu lavado con Mr. Max Poder Duox. La experiencia más potente y neutralizador de olores y suavidad en un solo jabón. Mr. Max Poder Duox. La fusión del neutralizador de olores y la suavidad hacen que tu ropa quede como nunca antes. Lo mejor de dos jabones en uno. Nuevo Mr. Max Poder Duox. Una edición especial por sus 25 años de poder. Tenía que ser Max. A mis hijos les enseñé la importancia de ahorrar en un banco sólido. En Banco de Occidente abrimos una cuenta Cipotes, una cuenta juvenil y mi cuenta. Y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa. Ahora les toca a ellos. Mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen. Ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre le servirá mejor. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Si tienes un carro sin placas y no pudiste reclamar tu nueva identificación vehicular en el mes que te correspondía, te invitamos a acercarte al registro vehicular más cercano durante el mes de marzo para que obtengas tu nueva identificación vehicular. Recuerda, los permisos para circular sin placas de carros vencen el primero de abril. No dejes que el tiempo se agote. Evita multas. Por una Honduras más segura. Instituto de la Propiedad. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. Abajo del sol, encima de la arena. Disfruta con nosotros, que todo vale la pena. Series revela toda la información. Lo mejor entreteniendo en programación. En verano ya está aquí, el calor llega ya. A la playa digo sí, que bien la voy a pasar. En TV Azteca, sol y arena. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. En TV Azteca, sol y arena. Nosotros siempre vamos a pasarla bien. Este verano, Tomas Uderri, vive tu verano sin gripe. Gracias por estar con nosotros en Hechos Meridiano. A continuación, Daniela Cervellón nos comenta cómo estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Muy buenas tardes. Ya estamos listos para informarles sobre el estado del tiempo en las principales ciudades del país. Iniciamos con Tegucigalpa y zona central. Para este viernes 29 de marzo, en el distrito central estará soleado y con poca nudosidad. Se registrarán vientos hasta de 9 kilómetros por hora con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. A continuación, pasamos hasta la ciudad industrial de San Pedro Sula, donde se provee un día soleado y muy poca nudosidad, donde habrán vientos hasta de 12 kilómetros por hora, una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados. Nos vamos a la zona sur del país. Las temperaturas se mantienen elevadas. Les mostraremos la ciudad de Choluteca, donde estará soleado con poca nudosidad. Sin embargo, se registrarán vientos hasta de 19 kilómetros por hora, una máxima de 39 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados. Así que a mantenerse hidratados. En la zona oriental, en Juticalpa o Lancho, estará soleado y se proveen vientos hasta de 7 kilómetros por hora, una máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados. Pasando al occidente del país, en Santa Rosa de Copán, se provee un día soleado y poca nudosidad y vientos de 10 kilómetros por hora, una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados. En la zona insular de Honduras, Roatán, estará totalmente soleado durante todo el día y se registrarán vientos hasta de 20 kilómetros por hora, una máxima de 26 grados centígrados, una mínima de 25 grados centígrados. Así que a disfrutar de este día soleado en Roatán. Ya están bien informados del estado del tiempo, al interior del país. Todas sus precauciones, manténganse hidratados, usen bloqueador solar y que tengan un feliz día. Mi nombre es Daniela Cervellón y los dejo con más información. Vamos ahora a noticias internacionales. Este viernes, el Vaticano publicó nuevas leyes y directrices contra el abuso sexual de menores para empleados y residentes en el estado de la ciudad del Vaticano. Firmadas personalmente por el Papa Francisco, las nuevas leyes incluyen informar obligatoriamente de posibles delitos de abuso sexual a las autoridades de la ciudad del Vaticano con una sanción para aquellos funcionarios que no lo hagan, levantar el estatuto de limitaciones para reportar crímenes de hasta cuatro años después de que el crimen haya sido cometido hasta 20 años desde el cumpleaños 18 de la víctima. Despedir automáticamente el cargo como empleado del estado de la ciudad del Vaticano a cualquier persona declarada culpable de abuso sexual. Si el empleado es un sacerdote, entonces las leyes de la iglesia también se van a promulgar para tratar los aspectos canónicos. Habrá investigación de candidaturas para trabajar en las oficinas del Vaticano. Y el acuerdo Brexit sufre un tercer rechazo llevando al país incertidumbre total y también empeorando la crisis política. Esta vez el Tratado de Retirada presentó 344 votos en contra, 286 al término de una serie de votos durante la cual la Cámara de los Comunes ya lo había rechazado masivamente en dos ocasiones, el 15 de enero y el 12 de marzo. Ante el bloqueo parlamentario, Londres tuvo que pedir un aplazamiento a los otros 27 países del bloque. Estos aceptaron, pero con condiciones, advirtiendo de que si el Reino Unido no adoptaba el acuerdo esta semana, no podría beneficiarse de una prórroga hasta el 22 de mayo y debería presentar un plan alternativo antes del 12 de abril. Que la corrupción retrasa el desarrollo de América Latina no hay ninguna duda. Sobre lo que no hay certeza es en cuánto. Esto concluyeron expertos reunidos en Nueva York y una de las razones, la corrupción se construye en medio de un camino en el que se evita dejar huelgas. Como el de Odebrecht, que sobrepasaron las fronteras nacionales en el continente, dejaron en evidencia la problemática que nace y crece en las sombras, pero que impacta en el ámbito público y de desarrollo de las naciones. Peor aún, como señala Roberto Simón, director de políticas de Council of the Americas, el fenómeno genera un efecto negativo que resulta incalculable. En varios países de la región es una forma de hacer política. Es la forma con la cual a veces el gobernador o el presidente construye su apoyo en el Congreso. Un hecho que se evidencia en los resultados de la lucha anticorrupción. En Colombia, por ejemplo, según reveló el procurador general Fernando Carrillo, existen más de 3.000 sanciones impuestas por su despacho, uno de los tres entes de control del país. Casi un 45% con funcionarios de elección popular, es decir, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes y diputados. Por eso la ofensiva es muy grande y tiene que ser así. Pero no todos los casos de corrupción son objeto de investigación simplemente porque no se conocen. Y justamente por su clandestinidad, según afirma Jung Kim, exfiscal interino del Distrito de Nueva York, la corrupción es una tentación latente. La tentación de sentir que estás por encima de la ley y que no hay suficientes posibilidades de que las personas tengan poder o autoridad. La solución, insiste el experto, está en que haya un compromiso interinstitucional. Según el reporte Anticorrupción 2018 de Transparencia Internacional, Uruguay sigue liderando la imagen de la región en la lucha contra la corrupción con 70 puntos sobre 100. En contraste, Venezuela ocupa la posición 168 en el mundo y recibe 18 puntos sobre 100 en la misma tabla. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El Grupo Internacional de Contacto condenó la decisión del Contralor de Venezuela de inhabilitar al presidente interino Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público durante 15 años. Sin representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ni del Ejecutivo Interino de Juan Guaidó, el Grupo de Contacto había intentado hasta ahora mantener una imparcialidad en sus esfuerzos por mediar en la crisis venezolana. Sin embargo, su segunda reunión en Quito concluyó con una condena al poder chavista. El Grupo Internacional de Contacto condena la reciente decisión del Contralor General de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años. Precisamente por esa decisión de Caracas, el Grupo de Contacto exigió que haya una separación de poderes en Venezuela para que se den las condiciones suficientes para convocar elecciones presidenciales. También se exigió la liberación de todos los presos políticos. Entre ellos, el Grupo de Contacto mencionó a Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó. La jefa de la diplomacia europea, quien copresidió el encuentro junto al canciller ecuatoriano, anunció nuevas ayudas. 50 millones de euros en asistencia a las personas más vulnerables en Venezuela y en la región. Se refiere a los países afectados por el éxodo de venezolanos. Según Naciones Unidas, más de 3 millones salieron del país desde 2015. El grupo también instó a la ONU a que apoye en la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela. Es importante y urgente que ahora esas organizaciones entreguen de manera efectiva y aumenten de manera significativa la asistencia con rapidez y sin restricciones, libre de toda interferencia política. Este grupo de 13 naciones y alianzas tiene ahora 40 días para conseguir que Caracas acepte convocar elecciones presidenciales. Cuando cumpla ese plazo autoimpuesto, este foro quedará disuelto. Bricio Segovia, Voz de América, Quito. Bien, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado en Hechos Meridiano. Los dejo a continuación en compañía de los expertos en deportes, Eribaldo Leínez y Kenia Torres, en Deporte Caliente. Buenas tardes, compañeros. Con usted. ¿Qué tal, Marlene? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eribaldo. Un gusto saludarles. Ya hoy por fin es viernes y nos aprestamos para vivir una intensa jornada de Liga Nacional. Fíjate luego. Empieza la jornada número 13, se va a iniciar, ¿no? Así es. Veremos nada más el partido de maratón mañana. Así es. Y luego cuatro partidos en domingo. El domingo, definitivamente. Para un gusto más lo que está sucediendo en el plano internacional. Ha habido noticias muy interesantes, Marlene, el tema de lo que ha sido el retiro de la camiseta número 20 de Manu Ginóbili, ¿no? Eso a la noche fue un espectáculo. Los Spurs de San Antonio le prepararon una gran fiesta, aunque Manu es caracterizado por ser un hombre tranquilo, discreto, no le gustan, así son grandes eventos, pero ni modo. Se tuvo que aguantar la tremenda sorpresa y otra mala noticia, mi querida Marlene, para Amado Guevara, es que ya la Federación puertorriqueña de fútbol le dijo, señor, haga sus maletas, no cumplió con los objetivos. Ya se bronció allá, ¿no? Regrese a Honduras. Y bodo, ¿no? Bueno, yo les deseo, compañeros, un feliz fin de semana y, por supuesto, a la gente que nos está viendo en este momento, invitarles para que continúen con nuestra programación. Buenas tardes. Buenas tardes, Marlene. Entramos de inmediato con nuestros titulares. ¡Gracias! 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 Gracias.